El pueblo siempre preparado, los dirigentes pendientes y llevemos la batalla para ganar esta guerra económica a lo concreto. Les pongo un ejemplo, yo mismo personalmente me fui el día de ayer, yo lo agarré de descanso, pero me fui la tarde, yo mismo manejando con Cilia, al lado, iba el teniente Escalona y un equipo básico de seguridad, iba manejando, me metí por todos los rincones de Caracas y desde cada lugar, bueno, vi una Caracas moviéndose, un pueblo feliz, me paraba en esquina, saludaba a la gente, era 31, ¿verdad? La gente que cobra por mes, cobró el viernes ayer, el que cobra por quincena y el que cobra por semana. Salí a ver con estos ojos, ¿ves? Cómo hemos desinflado y derrotado esa emboscada económica y con la colaboración del pueblo la vamos a derrotar cada vez más. Yo instalé el Estado Mayor Económico Popular Militar, Miranda y Caracas. Y les pido a ustedes, vayan ustedes mismos, compañeros. Por allá, por un lugar en La Vega, encontré un sitio. Hoy fue el compañero Néstor Villegas, jefe civil del equipo del Estado Mayor Económico de Caracas. Y encontró irregularidades en un lugar, no voy a decir el nombre. Inmediatamente actuó y le dije, bueno, fíjense cuál es la metodología. Vayan al lugar, detecten irregularidades, regularicen la situación. E inmediatamente se van a toda la cadena de mayoristas y distribución, hasta arriba. Distribución, almacenes. Y hay, pudiéramos decir, hay dos posibilidades que van a encontrar. Una, que fue la que encontramos en la cadena de tiendas donde están presos, todos sus directivos. Una, que es el sabotaje. Tienen todos los productos, todos. En la tienda la tienen. La atienden en el almacén también, todos los productos. Y sabotean, de 10 cajeros ponen 3, y los 3 cajeros que tenían, los tenían descargando un camión. Y así sabotean toda la cadena de tiendas, porque el objetivo de ellos es que es irritar al pueblo. Y como tienen bastantes tienditas de estas por todo el país, entonces, si usted va caminando por la calle tal, pasa por allí y ve, ta, ta, tienda tal, ah, mira, y cola afuera. Y pasa por otra avenida en otro sitio, ah, mira, mantener la sensación. Es como, como lo pudiéramos llamar, una táctica guerrillera. Dado que los estamos desinflando y derrotando en todo el país, ellos tienen algunas empresas privadas, puntas de lanzas de la guerra económica. Esa es una opción. Al descubrirla, actuar, aquí está, usted es el jefe, mayor general del ejército, Carlos Osorio. El jefe, coordinador del Estado Mayor Económico Nacional, que presido yo. Y, donde consigamos estas irregularidades, compañeros alcaldes, gobernadores, jefes militares, jefes policiales, actuemos con la mayor severidad de la ley. Bien cobarde que son estos burgueses. Una vez que los detuvimos, empezaron a echarle la culpa a los trabajadores. Ah, esa es una opción. La segunda opción es lo que descubrimos en el otro lugar. Que estas empresas reciben productos que les distribuyen, unas empresas capitalistas, monopólicas, y no les han distribuido algunos productos desde hace un mes para acá, desde diciembre. Ah, rápidamente pues. ¿Para qué tenemos nosotros la misión alimentación? ¿Para qué tenemos tremendos almacenes? Inmediatamente, a esta empresa la estoy incorporando al sistema de distribución segura de la misión alimentación, de la misión socialista alimentación. Para que no le falte nada. Esa es la alianza pública-privada que yo he llamado a conformar en términos concretos. Ahora, para esto hace falta mucha labor de calle, hermanas, hermanos. Hay que ganar esta batalla en la calle, en la conciencia de nuestro pueblo, en el alma de la gente, en el sentimiento. La gente tiene que estar informada, la gente se tiene que sentir acompañada, defendida por nosotros. Mientras la burguesía la ataca, nosotros tenemos que defender al pueblo siempre con la verdad, dando la cara. Desde el presidente de la república, los ministros, los vicepresidentes, los alcaldes, los dirigentes de los CLP, de la UVC, del gran pueblo patriótico, los jefes militares, todos dándole la cara al pueblo, es nuestro pueblo al que hay que defender. Y de esta batalla, tengan la seguridad ustedes, de esta batalla económica vamos a salir más fuertes que nunca, más victoriosos que nunca. Y el año 2015 lo recordaremos, como el año de la gran victoria de la revolución, frente a la compilación imperial. Bueno, Elías, misión cumplida, felicitaciones. Sigue protegiendo al pueblo de Miranda. Así será, amén. Amén, amén, amén. Elías, Elías, Elías. Y damos el pase al estudio y nos dirigimos a la gran marcha, al gran acto cívico-militar, por los 198 años de nuestro general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora. ¡Que viva Zamora! ¡Que viva!